¿Qué primazo? Te vine a cortar unos lichis acá, a la Sierra de Guerrero. Es una fruta extraña, exótica, pero muy, muy deliciosa. Amigos, bienvenidos a una nueva experiencia. El día de hoy nos encontramos en la localidad del Paraíso, municipio de Atoyac de Álvarez. Para ser más específicos, en el rancho Los Lichis. Sí, en este sitio hay más de 100 árboles de este fruto exótico, que me atrevo a decir no es endémico de México. Observen qué bonito es. Es un fruto boludito, rojo, vibrante, que yo en mi vida he probado. El día de hoy vamos a tener la experiencia completa de cosecharlos, de probarlos, y por supuesto, de aprender un poquito más acerca de este y muchos otros frutos que aquí siembran. ¡Acompáñenme! Estamos llegando aquí al domicilio de Don Abraham Lucena. Nos están invitando una agüita de maracuyá con mango, fruta fresquecita que se siembra aquí en sus huertos. ¡Ah, sabrosa, sabrosa! Aquí nos encontramos con Don Abraham Lucena. Don Abraham es el hombre de campo, el hombre que ha sembrado estos arbolitos. Agradecerle a Don Abraham que nos reciba, que nos permita mostrar un poco de su trabajo. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bien, bien. ¿Cuántos árboles de Lichis tiene por acá? Pues no, son muchos, son más o menos como unos 130. Ah, pues sí son algo, ¿no? Sí, pero no todos dan todavía. Ah, muy bien. Todavía están en proceso de... Sí, de ensayar. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a entrar a su huerto el día de hoy. Estamos ya en el huerto de los árboles de Lichis. Y lo primero que salta a mi vista es que es un árbol muy parecido al árbol de mangos. Si no fuera porque Don Abraham nos ha explicado que se trata de un fruto distinto, diría que son árboles de mangos, tal cual. Una de mis frutas favoritas también las tiene Don Abraham en su huerto. Se trata de los rambutanes. Evidentemente están verdecitos, están apenas emergiendo de la plantita, pero observen qué bonitos se ven. Esto es como para cuándo están maduros, Don Abraham. En octubre. Voy a venir a comprar unas cuantas cajas para irme a vender al mercado. Se parecen a los de mango, ¿verdad, Don Abraham? Sí, como aquí está un mango, mire, y ya nomás porque la hoja es más grandecita. Pero sí, casi es lo mismo. Allá está la hoja, mire. Del mango es allá, aquí. Ah, sí. Está un poco más grande. Y se parecen, pues, ¿verdad? Sí, se parecen. Oiga, Don Abraham, ¿y por qué sembrar lichis aquí en su huerto? Mire, pues, es que casi a nosotros nos motivó el tiempo de que, pues, como no estudié ni yo ni mi esposa, entonces nosotros desde chamacos, los padres nos dedicaron a puro trabajar al campo. Claro. Y así es que ya no pudimos nosotros estudiar. Y entonces yo, como me casé ya con mi señora y eso, y pensamos que cómo lo íbamos a hacer para si Diosito nos dejaba otro poquito, que llegáramos a nuestra edad como ahorita y que no tuviéramos nada, ni estudio, ni nada. Entonces compré yo este terreno y ya entonces fue como platicábamos nosotros que qué íbamos a hacer, pues, que nomás sembrar el maíz, pues, no tiene chiste, año con año y cuándo. Y no, entonces yo le digo, si quieres, vamos haciendo una huertita de palos frutales. Si tú estás de acuerdo, lo hacemos. Pues que sí, órale, pues. Esa es la única opción, le digo, de que nosotros, si llegamos a viejos, que algo tengamos con qué contar, pues. Y fue como nos motivamos a trabajar y a echarle ganas, pues. Ajá. Hasta le dije, le digo, ¿y tú le vas a echar ganas también a vender? Pues sí, pues que sí, órale, entonces adelante. Y fue como empezamos. Y, este, quiero pensar que el plan dio resultados correctamente. Pues yo pienso que sí, porque ya ahorita, ya pues no podemos casi trabajar así como trabajábamos. Y entonces ahorita, pues sí, nos vamos alivianando, ¿para qué voy a decir que no? Claro. Sí, porque no ha tenido mercado como otras cosas, pues. Pero es que por lo mismo de que no, no, uno no tiene, pues, chance de, no tenemos ni carros siquiera para sacarlo. Así es que como ella va podiendo, mija, porque yo ya no puedo para andar saliendo. Ok, don Abraham, bueno, pues qué buena filosofía de vida, ¿eh? Sí, pues. Gracias. Y no nada más sembramos, pues, puros árboles de fruta, sino que de otros árboles, como cedro, miles de esos. Tengo varios, así que también para venderlo ya, se puede vender la madera, pues. Muy bien, don Abraham. Bueno, pues continuamos. Gracias. Sí, sí. Seguimos caminando aquí en la huerta de Don Abraham y nos platica que todo esto lo inició con tan solo cuatro árboles de lichis. Actualmente tiene cerca de 130. Eso habla de su trabajo, de su dedicación y del amor al campo. Además, en su huerta encontramos piña, encontramos café, encontramos cacao, encontramos pimienta, encontramos plátano, maracuyá, guayas y un sinfín de frutas, de verdad. Aunque las que están ahorita en su tiempo son las lichis. Caminar aquí en la huerta es toda una experiencia. Y eso que nos indica Don Abraham, que ya está de salida todo el fruto maduro, ya es lo último. Si hubiéramos venido dos semanas antes, hubiéramos encontrado, en palabras de él, los palos hasta doblados de tanta fruta, de tanto lichis. Bueno, nos ha permitido cortar algunos. El precio por kilo de este fruto aquí en su huerta es de 50 pesos. Si lo consigues, a lo mejor ya en el paraíso o en algún otro punto de venta, pues seguramente va a ser más carito, unos 60, 65. Puede llegar hasta los 70 pesos. Pero si tú vienes directamente con él y le dices, Don Abraham, véndame 10 kilos, véndame 20 kilos, él te los va a dar a 50 pesos. Es el precio más bajo que vas a encontrar, me atrevo a decir, en todo el estado de Guerrero. Ahora bien, vamos a cosechar uno. Vamos a probarlos. Claro que sí. A ver, voy a tratar de cortar este racimito. Ahí está. Uy, observen qué bonito fruto, de verdad. La textura rugosita. Es que, a ver, observen. No sé si se alcance a mirar ahí. Sí, parece que este fruto se va a defender en cuanto le clave el diente. Bueno, a ver, es que solito se abre, ¿eh? No sé si hay un tutorial para probar el lichi, pero a ver, vamos a quitarle la cascarita. Es más adentro, ¿verdad? Aquí está. Es muy similar al rambután, que también es otro fruto exótico. No sé si lo abrí bien, pero bueno, no importa demasiado. Bueno, tomos, le vamos a entrar. A ver, uy, es bien satisfactorio sacar el lichi de su cascarita. Un sabor totalmente nuevo para mí. Es un sabor extraño. ¿Dulce, muy dulce? Pensé que iba a ser acido, pero no. Es muy, muy dulce. Un ligero toque de acidez, sí, mínimo. Y como que de repente me entra un saborcito como a papaya. Como que si estuvieras comiendo esto y estás oliendo una papaya a la vez. No sé si me explico. Es un sabor extraño, pero es un sabor delicioso. Y luego la sensación en la boca es como de una uva, así, tal cual. Una uva más suavecita de lo normal. Toda una experiencia. Probar los lichis. ¿Cómo se irá correctamente? ¿Los lichis o las lichis? ¿Estás acudiendo, no? Sí, ¿verdad? Los lichis. A ver, vamos a probar otra. Observen aquí. Aquí tenemos la... Sí, es como una uva. Gigante. Es muy dulce. Y este ya lo sentí un poquito más ácido. Preguntando aquí con don Abraham y con su hija, que es también una de las responsables de este huerto. Nos platica que han investigado un poco acerca de este fruto. Y me sugieren que es una fruta que tiene antioxidantes, que ayuda a habitar, ya saben, ¿no? Los dolores de la rodilla. Los dolores de las coyunturas. Si ya la edad te está pegando, primo, entra el unquilito de lichis. Muy posiblemente te vaya a ayudar. Delicioso. Delicioso los lichis. ¿Quieres lichis para la casa, Lincea? Sí. Oh, míralo. Este rasmo, ¿eh? Mira. Qué maravilla. Dicho sea de paso, en este lugar hay muchas abejas. Les encantan los lichis. Allá donde tienen la cosecha, está lleno de abejas. Los tenemos que andar agarrando con precaución porque ahí no los andamos peleando. Mira, licenciado. A ver, yo creo que... Ay, más o menos vamos. Ahí está. ¿Con esto cómo ves? Ya mi ya se hizo fan de los lichis. Están buenísimos, ¿verdad? Están bien jugositos. Al principio la experiencia es un poquito extraña. Es como que un sabor nuevo que hay que registrar. Pero ya que los tienes presente, venga. Hemos tenido suerte en esta experiencia porque me comenta Don Abraham, Aurora, nuestra paisana, que en temporal de lluvias aquí todos los días llueve. No hay falla. Llegamos con el sol a tope y observen. Esto ya se nubló. Yo creo que regresamos al domicilio y aprovechamos que degustamos unos cuantos lichis más. Nos caben todavía, primo. Nos despedimos de la huerta, primo. Sí, pero nos llevamos nuestros dos kilitos de lichis. Está pesado este racimo. Estamos en un árbol de un fruto llamado jaboticaba. También es un fruto exótico. Me comentan que es de origen brasileño. No se da naturalmente acá en México. Pero aquí tienen un ejemplar y el fruto es este que tengo en mis manos. Es como una caniquita oscura, totalmente oscura. Parece una bola de chocolate. Ahora vamos a probarlo. Sí, sí, sí. Un sabor más. Y la semillita trae como una pulpita muy parecida a la pulpita del rambotán o del lichis. Es como si viniera uno de estos frutos pequeñitos muy adentro y una pulpita más suave. Sospectito del jaboticaba. No se ve tan amigable, pero su sabor es muy bueno, muy exquisito. Miren, aquí lo tenemos más claro. Así es por dentro el jaboticaba. Sí tiene un saborcito, diré que diferente a cualquiera que haya probado. Toda una experiencia. Hemos salido de la huerta. Un paseo exquisito, un paseo muy bonito. Nos dirigimos ahora aquí al domicilio de Don Abraham y familia. Vamos a estar un ratito aquí. Seguramente vamos a tomar el cafecito. A ver si ahorita podemos ir a buscar pan. Aquí no hay absolutamente nada que no sea su huerta, su casita y cerros por doquier, naturaleza por doquier. Es un sitio muy, muy bonito. Les quiero confesar que cuando iba llegando, una de esas vacas se me quedó viendo feo. Como que me dijo, hey tú, primo, ¿qué cosa quieres? Bueno, aquí nuestros paisanos nos han invitado a comer. Le vamos a entrar un molito con arrocito. Pero observen la cocinita, ¿eh? Todo leñita, todo bonito. Como lo marca el manual de la sierra, primo. Aquí no hay falla. Tenemos también aquí tamalitos nejos. Uy, esos son una delicia. Y de postrecito, yaca. Esta la cortaron del árbol hace un ratito, ¿eh? Venga, un mezcalito aquí con el jefe. Eso. No, no, no. Sí lo sirve con ganas, ¿eh, don Abraham? Para que sepa, fue bueno. Eso, para que el cuerpo sienta lo que le entra, ¿no? Ay, huele. Huele potente, ¿eh? Ahí está, saludita, pues. Venga, saludita, saludita, don Abraham. Ya tardaba que no tomaba mezcal, ¿eh? Muy bueno. No cabe duda que los hombres del campo son hombres sabios. Ha llegado la lluvia. Estamos envueltos en nubes negras. El aroma es... Delicioso. Y con esta imagen, amigos míos, yo me despido. Muchas gracias por llegar conmigo al final de esta experiencia. En la descripción de este video les dejo los datos de contacto de don Abraham y su hija. Para que si quieren comprar lichis, vayan, lo contacten y hagan negocios con él. ¿Por qué no? Apoyémonos entre paisanos. Mi nombre es Javier Borgúa. Soy guerrerense. Me encanta mi estado. Y estamos mostrando lo más bello y lo más delicioso de él. Nos vemos el siguiente. Adiós.